Doctor Reinaldo Bolívar, director fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la República de Congo. Magíster en Economía Internacional, especialista en Relaciones Internacionales Contemporáneas. Internacionalista, medalla de oro de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela. Escritor con 10 libros publicados en temas internacionales de historia y literatura. Conductor de programas en medios de comunicación. Y aquí lo tenemos. Y nos hablará de Venezuela, los 15 años de la Agenda África, Plan Estratégico de Política Exterior con África de la República Bolivariana de Venezuela. Tal vez, plan de acción más exitoso de acercamiento y celeridad, operatividad en política internacional que haya implementado jamás Venezuela. Bueno, más que bienvenido, querido amigo, y un gusto y un honor tenerte nuevamente por acá. Gracias, Walter. Asiento, por favor, y todo el tiempo es tuyo porque toda la experiencia que tienes, que no es transferible, pero los conocimientos sí nos hacen decir, yo hago mutis y dinos la realidad en que estamos planteados de acuerdo a tu intensísima agenda. Sí, sí, bueno, gracias por la invitación. Justamente este año se cumplen, como bien decías tú allí en la introducción, 15 años de la Agenda África. Su nombre exacto, Plan Estratégico de Acción con el Continente Africano, que, bueno, comienza en el 2015, en el 2005, con el presidente Hugo Chávez, en ese momento de canciller Alí Rodríguez Araque, ya desaparecido, luego sucedido por el presidente... Muy querido, Alí. Muy querido. Luego sucedido por el presidente Maduro en su rol de canciller a partir del 2006 y hasta el 2012, en el 2005 se produce algo trascendental para la política exterior de Venezuela, que fue la mega reestructuración que se hizo en la cancillería. La cancillería de Venezuela, hasta el 2005, tú bien la conoces Walter, era una cancillería que respondía a un modelo gomesista, el mismo modelo de 1908, las mismas direcciones, departamentos, jefaturas. El mundo había cambiado en la primera guerra europea, llamada mundial, de 1914 al 18. Aparecieron nuevos países, nuevos Estados-naciones, y Venezuela permaneció igual en su política exterior, como si atendiera a Europa, a Estados Unidos, principalmente a las grandes potencias. Y el mapa de Europa había cambiado después de la guerra. También había cambiado el mapa de Europa, pero el mapa de África y de Asia, cambia luego en la Segunda Guerra Europea, la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el proceso de descolonización de África, gracias a los movimientos panafricanistas, a los movimientos de independencia, y aparecen entre el año 57, con la independencia de Ghana, y hasta el año 93, con la independencia de Namibia, aparecen un total de 48 países. Y Venezuela seguía comportándose casi tan igual a como en 1908. Venezuela fue miembro del grupo de los 24, el grupo de descolonización, y en el gobierno que va, sobre todo desde Caldera 1 hasta Caldera 2, se reconoce en algunos países africanos. Pero cuando llegamos, cuando comienza la restauración de la cancería, cuando el presidente Chávez crea los viceministerios, los despachos de viceministros, uno para Asia, Medio Oriente y Oceanía, otro para América del Norte, otro para Europa, otro para África, nosotros prácticamente desconocíamos a más de la mitad de los estados naciones africanos. Podríamos hablar algunos asiáticos, pero nos correspondía a nosotros, que nos llamaron para integrar la comisión reestructuradora, y luego para ser viceministros, nos correspondió el caso africano. Y nos conseguimos con un estado, realmente, que reflejaba la discriminación a la cual había sometido África, y la afrodescendencia como tal. Un país que solo tenía ocho embajadas, casi desoladas, porque África era vista como un sitio para que los diplomáticos fuesen castigados. Yo recuerdo cuando se me encomendó la misión de llevar nuevos embajadores, yo hablaba con algunos amigos míos, les decía, mira, profesor, licenciado, doctor, para que nos acompañe con una embajada en África, algunos me decían, pero no hay en Europa, no hay en otra parte. Entonces, había un miedo, era considerada la Siberia el lugar de castigo. Entonces hubo, a pesar, primero que hace un diagnóstico de qué había en África, darle a conocer la cantidad de minerales. Cualquier mineral de que tú tengas ideas, Walter, está en África. De uno a diez, el petróleo, un 20% de producción petrolera, de reservas petroleras, tierras fértiles, la segunda reserva hídrica del planeta Tierra, con unas luchas importantes por el socialismo, por ejemplo, que nosotros nos adentramos en el socialismo del siglo XXI, pues los africanos habían tenido socialismo africano, cuando apenas independiza Gana, Kwame Kruma se declara socialista, y luego se coturé... Eso fue un batacazo. Un batacazo, sí. Y ellos, no era esperado esto, pero los africanos en sí tienen un germen de comunidad, del comunismo propiamente dicho, de vivir en colectivo, y se les hacía fácil adoptar políticas de vivencia común. Entonces todos dijeron, vamos a un socialismo a lo africano. Se independizó Guinea Capital con Acre y con seco turé, se tomó el socialismo. Se independizó la Guinea Bissau de Amícar Cabral y tomó el socialismo. Ha sido otra, la Burkina Faso de Sancara. Fueron adoptando el socialismo. La Tanzania de Yulio Neyere. ¿Cuál, Yulio Neyere? Muy citado por el presidente Hugo Chávez, el que presidió la Comisión del Sur. El Egipto de Nácer, socialista. La Lidia de... La tremenda labor la de Nácer, ¿no? Y le costó lo que le costó, ¿no? Igual que a Gaddafi. La Lidia de Gaddafi, socialista. Entonces hubo todo un movimiento socialista en África que solo fue acabado a partir de la muerte, de los magnicidios de estos personajes históricos, incluyendo el último de ellos, Mohamed Gaddafi, asesinado por la OTAN, asesinado por Estados Unidos, asesinado por Francia. Ese diagnóstico lo hicimos y la conclusión era hay que acercarse a través de varias estrategias multisectoriales, a través de la estrategia cultural, la estrategia económica. Lo cultural fue importante. Nosotros, por ejemplo, en el 2005, después de hacer varias giras, de ir a Naciones Unidas encontrarnos con los africanos, porque los grandes sitios donde estaban las embajadas africanas eran y son Naciones Unidas, bien sea Nueva York, bien sea Ginebra, bien sea Kenia, países grandes, potencias, en el caso de Estados Unidos, tienen casi todos los embajadores africanos, la misma Francia, China, Brasil. Nos acercamos allí para buscarlos, para ir a su encuentro, para explicarles como hermanos por qué habíamos estado tan alejados, a pesar de que hacía unos dos, tres siglos los habían traído por barco y los habían esclavizado aquí y ese esclavismo sirvió para que nos relevaran a nuestros hermanos y hermanas indígenas afro originarios, los relevaran en las luchas contra la usurpación del Imperio Español, porque fueron los que tomaron el testigo, los africanos y sus descendientes. Fuimos a explicarles eso, fuimos a hablarles de eso, fuimos a hablarles de lo común, fuimos a decirles que aquí había música africana, que había comida africana, que había alimentación, gastronomía, que había agricultura. Tú sabes, Walter, que gran parte del aparato productivo venezolano originario, tradicional, se sustenta en tradiciones africanas. El cultivo del arroz, por ejemplo, el cultivo de los tubérculos, por ejemplo, entre otras cosas. Fuimos a explicarles eso y decirles, vamos a acercarnos, vamos a unirnos en la solidaridad. Hicimos un gran festival con los pueblos de África en el año 2005 y trajimos 16 naciones de África en el entendido que pueblos de África son los africanos y su diáspora. Entonces, el panafricanismo de Michael Garvey decía, todos somos africanos si descendemos de África. Entonces, los caribeños son africanos, los venezolanos, las venezolanas son africanas porque descendemos de África. Ese era el concepto de pueblos de África. Todos somos pueblos de África. Y nos fuimos acercando, fuimos viendo que hacían falta embajadas, que hacían falta diplomáticos. Y que había otra madre patria. Y que había otra madre patria, como dijo el presidente Chávez, que era África, la otra era una madrastra. se ordenó, se hizo una planificación de embajadas estratégicas, pasamos de 8 a 18, pero no por pasar, sino para atender a todos los países. Y se hizo una gran campaña, una gran misión, yo diría una misión embajada, que era abrirlas y luego también establecer relaciones diplomáticas. La Quinta República, en 40 años, había establecido relaciones con 27 países. Nosotros, en solo 3 años, lo hicimos con los otros 27 países. En una... Por eso, yo pienso que hoy los que estudian la diplomacia venezolana, las relaciones internacionales, deben estudiar en las escuelas de estudios internacionales, en las escuelas de estudios políticos, en los posgrados de Derecho Internacional, esa política del presidente Hugo Chávez hacia el África, que se llamó justamente Agenda África, y que tuvimos nosotros el orgullo de diseñar. Y, digamos, el beneplácito para implementar con cancilleres emblemáticos, en ese caso, el presidente Ali Rodríguez, el canciller Nicolás Maduro, que tuvo 6 años antes de ser vicepresidente y ahora presidente de la República. Era desplegarse, literalmente, por el continente africano para que eso rindiera frutos. Esto se apuntaló. Hay dos eventos importantísimos en la vida del presidente Hugo Chávez con África, que son eventos con el sur, porque cuando hablamos de África, Walter, no estamos hablando solo de ese continente, estamos hablando del corazón de las relaciones sur-sur, del corazón del grupo de los no alineados, del corazón del grupo de los 77, del corazón de la conferencia de la Cumbre América del Sur, países árabes, de la Cumbre América del Sur, países africanos. Estamos hablando de un continente que hoy en día ahora tiene 55 países, porque en el 2011 se independizó Sudán del Sur, que se desprendió de Sudán, un continente que significa el 70% de los temas que se tratan en Naciones Unidas y que significa un 30% de los votos en Naciones Unidas y en el sistema, porque el sistema es no solamente las Naciones Unidas, el sistema es la FAO, el sistema es el Consejo de Seguridad, es el Consejo de Derechos Humanos, es el ECOSOC, es el UNICEF, es UNESCO, donde gracias normalmente al apoyo del voto africano, nosotros hemos conquistado puestos claves en estos organismos. Venezuela incluso hoy que hay esta confrontación, tú presentabas allí el autoproclamado que estaba sentado en las graderías, al final, por allá, dice uno esperando un honrón, resulta que hay dos bloques importantes o tres bloques importantes en el apoyo hacia Venezuela y ese bloque son los países del Caribe, los países árabes y los países africanos, de los cuales diez de esos países pertenecen a la Liga de Estados Árabes. Se rompieron los esquemas de la vida viendo la Norte Sur, ¿no? Y eso crees a partir del Comandante Chávez, ¿no? Es a partir de Chávez. Y tú eres el responsable de la mayoría de esos gestiones. Nos tocó a nosotros, nos tocó a nosotros. Tienes ese alto honor, estás en la historia. Sí, nos tocó a nosotros. Hay que seguir haciendo. Huariqueños, paisanos de Juan Germán Rocio Nieves, el primer canciller de la República. Somos del Huarico, de los Tiznados, como era Rocio. Entonces, nos tocó a nosotros por la historia, por el llamado de Hugo Chávez, poder dar esa contribución a la República. Y a mí me llena de orgullo que uses el Likiliki. El Likiliki, huariqueño, sí. Que, por cierto, en la segunda cumbre de América de Sudáfrica, te hablaba de esos hitos. Hay un primer hito que es la cumbre, la séptima cumbre de la Unión Africana el primero y dos de julio en Gambia, Banjul, Gambia. En el mapa africano, allí está la cabeza de África, allí está Banjul. El presidente Hugo Chávez fue allí. Exclusivamente hablarle a los jefes de Estado y de gobierno de África. Fue el primer presidente no africano que se dirigía a los países a los jefes de gobierno africanos. Ellos hacían su cumbre, pero el presidente fue invitado allí, habló, lanzó lo que hemos llamado el discurso de los polos del sur. Allí nació la idea de Telesur o la hizo públicamente, la idea de Telesur, ya la tenía, por supuesto, pero la lanzó Telesur, Radio Sur, la universidad... Voy a citarlo a él. Telesur era la idea de Walter y tener satélite propio para tener soberanía, era la idea de Walter. Pues la lanzó allí, la hizo pública y dijo, hay que tener una televisora para vernos, para escucharnos y para vernos, una radio para escucharnos, un banco del sur. Yo, en clase con mis estudiantes, estudiantes internacionales, les decía que la banca internacional, la banca regional en nuestra América es muy débil, es muy débil, no es una banca que atrae grandes depósitos ni que da grandes préstamos. Y el presidente Chávez tuvo la idea, dos grandes ideas, la del Banco del Sur, que lamentablemente por las circunstancias políticas en Brasil, en Argentina de aquel momento, luego en Ecuador, no cuajó. Iba a ser el gran banco de inversiones y de desarrollo de nuestra América. Y el otro banco que, pequeño, pero va dando sus pasos, es el Banco del Alba, que es un ejemplo de banca internacional o de banca regional. El presidente Chávez lanzó allá en África la idea de un Banco del Sur para toda la África, para toda Asia, para toda nuestra América. Necesario, porque ¿dónde van nuestros capitales, nuestras reservas? A los bancos europeos, a los bancos japoneses, a los bancos estadounidenses y a otros bancos de grandes potencias. Por eso nos bloquean y nos congelan, nos sancionan y se quedan con nuestro dinero atrapado en esos bancos. Fíjate la idea revolucionaria y visionaria de Hugo Chávez. Luego, el presidente Chávez lanza una idea que ojalá la rescaten, que es la idea de la Universidad de los Pueblos del Sur. No es una universidad física, es, Chávez decía, los jóvenes, las jóvenes de África, de América, de Asia, necesitan acceder a la educación. Que cada universidad de nuestros pueblos, cada universidad de nuestros países, tenga cupos disponibles para ellos bajo la figura de la Universidad de los Pueblos del Sur. Él hizo su granito de arena cuando crea aquí la ELAN, la Universidad Latinoamericana de Medicina, donde han venido no menos de unos 600, 700 estudiantes africanos y africanas, tengo entendido que siguen llegando a también como lo tienen los cubanos. Eso es lo que quería Chávez, una universidad donde vaya nuestra gente, una televisora donde podamos vernos la Telesur, el Radio Sur, es decir, el discurso de los pueblos del Sur. Y el segundo gran hito es la segunda cumbre de América del Sur a África, que se cumplieron en septiembre de 2019, se cumplieron 10 años de esta cumbre. Fue un tremendo esfuerzo. Un esfuerzo impresionante. Sin precedente. No sigue teniendo todavía Parangón. Vinieron gobernantes de toda América del Sur y de toda África. Lo que dolió además fue el poder de convocatoria, ¿no? Sí, y luego, como vieron que la cosa iba en serio, eso aceleró el ataque contra Libia, porque ahí estuvo Gadafi. Gadafi estuvo allí, el presidente le entregó la espada del libertador. Gadafi propuso nada menos y nada más que una OTAS, una organización de tratado del Atlántico Sur para que las comunicaciones, para que la tecnología, los barcos, los aviones, pasaran por el sur y no por el norte como es hoy. Era revolucionario y eso venía. Por ejemplo, aquí venía una línea aérea que iba a venir desde Trípoli a por la mar. Todo se acabó. Era la unión África-Venezuela-África-Suramérica. Eso fue, esa es la agenda África 2005 que tiene 15 años. De ahí nació el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños que cumplió nueve años recientemente y que apuntala el conocimiento que apuntala el pensamiento crítico, que apuntala la política, la política de lo que llaman la fuerza pensante. Entonces, Walter, creo que amerita estudio. Hay un libro que escribí que se llama Venezuela-África, las nuevas relaciones, paradigma, la cooperación sur-sur. Espero que nos lo mandes. Te lo voy a mandar. Pero además, lo hubieras traído y lo estábamos mostrando aquí. Sí, estás pensando. Es un minuto para el cierre. Sí. Te toca a ti. Este minuto lo aprovecho para decir, hacer ese llamado a Venezuela, a nuestro gobierno, a los gobiernos de África y de América a crear instituciones pensantes como son los institutos de investigación para estudiarnos entre nosotros, para estudiar a las potencias, para estudiar a Estados Unidos, a Irán, a China, a Rusia, porque debemos estudiar, debemos analizar críticamente y estratégicamente para prevenir y para armar estrategias como fue el caso de esa Agenda África que este año cumplió 15 años. Y hoy recuerdo con emoción cuando hablaste del coronel Gaddafi que fue el primer líder africano que me invitó a su país y fue inolvidable la experiencia. Después recorrí todo el Magreb, no pude hacer más, pero los que hemos pasado por ahí sabemos lo que ha costado cada gesto. Bueno, yo quisiera comprometerte para programas futuros como siempre ha sido, eres un invitado permanente y es nuestro deber servir de plataforma primero porque honrar o honra y segundo porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo monumental y no aparece suficientemente reflejado en otros medios, ¿no? Así que te conmino a que vuelvas en cualquier oportunidad que tengas tiempo y nuestro coordinador que es un profesional de esos de cumplir con los tiempos nos dice que se acabó el nuestro por ahora. Por ahora, como dijo el presidente Chávez en el C4 de febrero de 1992. Y marcó la historia y lo cumplió. Dondequiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión BTV finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Debo agradecer la producción de la doctora Alida Zanoja Maneiro que siempre hace los contactos con los amigos que apreciamos y que tienen mucho que seguir aportando. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias por ver el video!